Y nosotros seguimos trabajando. Estos son videos de México. En la paredtería, el feo. No es Beto, ¿eh? Ok, no es Beto. Seguimos paseándonos aquí por Capilla de Guadalupe y ahora vamos a entrar al mercado. Nos dijeron que está chiquito pero pues vamos a conocerlo. Igual y a ver qué más seguimos comiendo, ¿verdad? Vámonos. Permiso. Que subió la tortilla, que está bien cara, que no sé qué. Pues aquí no importa. Yo sigo comiendo. Disculpen ustedes, ¿eh? Estamos viendo parte del mercado. Uno de los lugares tradicionales de aquí de Capilla es el mercado. Muchos como que ya se fueron, ¿verdad? ¿O no vinieron? A ver, cuéntanos. ¿Dónde anda la gente? Trabajando. ¿Pero por qué en los demás lugares no hay, en los demás locales? Porque nada más nosotros trabajamos, no... Ah, o sea que los demás son flojos. Sí. Sí, a ver, cuéntanos, ¿qué es lo que venden ustedes? Los digo lo que hay. Carne con chile, caldo de pollo. ¿Qué más? Aquí la comida es corrida, esa de que comes y le pegas la carrera para que no los alcances y no les cobres. No, sabes. ¿Sí los alcanzas? Sí. Me está dando el avión mortalmente. Oye, ¿tú cocinas o nada más haces tortillas? Nada más hago tortillas. O sea que te traen todo el día apachurre y apachurre y amase y amase. Sí. ¿Y a cómo va a ser el kilo de tortilla? Pues la tortilla 50 centavos. Chale, sí están caras ya las tortillas, ya ven. Yo les dije que eso de cambiar de presidente no era muy bueno, pero bueno. Vamos a seguir dando aquí el rol por el mercado. Muchas gracias, muy amable. ¿Tú nombre cuál es? Nancy Elizabeth. Oye, Nancy, ¿tienes familia en Estados Unidos? Tíos. Sí, ¿por qué no les mandas un saludote a todos los que te están viendo por allá? Les mando un saludos a todos mis tíos. Besos, abrazos, apapachos, que manden lana. Sí. Sí, no, usted sígale chambeando. Gracias, comadre. Vamos a seguir conociendo aquí el mercado que ahora resulta ser que nada más aquí está abierto con mi amiga Nancy. Sí, allá por allá hay algo de verdura, frutita. Pues está chiquito, pero pues bueno, la gente yo creo que ya se está acostumbrando más a ir a los centros comerciales. Lo siento, yo sigo comiendo mi paleta. Adiós. Llegamos ya a otro de los locales aquí dentro del mercado. A ver, compadre, venga para acá para entrevistarlo. ¿Cuál es su nombre? Ramón Mendoza. Don Ramón, oiga, ¿qué pasa que el mercado está tan chiquito? A ver, cuénteme. Es que a lo mejor no hay dinero para hacerlo más grande, ¿verdad? Pero... No, 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 a ver, la gente, la gente... No, no, está bonito, nomás está muy chiquito. ¿La gente dónde va a hacer su mandado entonces? Es que nomás se lo pasan aquí, aquí nada más. Sí. En la frutería este de ahí, con los gallados en Navarro. Sí. Oiga, a ver... Aquí nomás hay de este... Fruta nomás, ¿verdad? Aquí nomás pura fruta. Allí hay sal, hasta azúcar, arroz, frijol. ¿Cuál es la fruta tradicional aquí en Capilla? A ver. Pues yo pienso que toda, es que... Mira. A ver, vamos a ver qué es lo que nos va a enseñar allá. A ver, chéquenle, chéquenle. Acércate, Betito, con la cámara, porque como que con el micro no le llego. A ver, presume. Este, la de esta... La ciruela, la guayala y la fresa. Las fresas. ¿Y qué es? Pero, ¿son de temporada? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más se vende? Pues, nada más es... O sea que, lo que más se vende aquí de frutas es... La ciruela. El plátano y la calabacita. Ya está. O sea que... Mira, por ejemplo... A ver, a ver... Ah, ¿la mandarina por temporada? Sí. ¿Estas qué son? ¿Mandarinas también? ¿Esto es mandarina? Sí, de la reina esta. Ah... O sea, es mandarina de la... O sea, mira... Es que tiene diferente sabor y diferente tamaño también, por eso... Sí, sí, sí. Está bueno, compadre. Pues, síguele ahí arreglando el changarro. ¿Familia en Estados Unidos no tiene? Sí. ¿Por qué no le manda saludos, oiga? Pues, sí, mi hermano, Che, porque está en Detroit. Mucho gusto y mucho cariño. Y ahora entrevistan a la patrona. Ah, la patrona, ¿dónde está la patrona? Vamos a entrevistarla. Gracias, gracias, compadre. Vamos a entrevistar a la patrona. Patrona, el señor de acá enfrente nos mandó. Patrona, ¿cómo está? No, bien. ¿Chiveada o qué, oiga? Sí, no, oiga, no. Haciendo cuentas... Oiga, platíquenos por qué aquí en Capilla el mercado está tan chiquito. Pues, no sé, oiga, no sé. ¿La gente dónde va a ser su mandado? Hay más fruterías. Más bien en locales, ¿verdad? Sí. ¿Y ustedes cuánto tiempo tienen aquí ya en el mercado? Muchísimos años, pero no sé cuántos, ¿eh? Yo tengo pocos de estos trabajando. Yo tengo como cuatro, más no sé cuántos están ya... Ellos. Sí. Bueno, pues vamos a seguir nosotros recorriendo Capilla. Muchísimas gracias. ¿Familia en Estados Unidos no tiene? No, yo no. No, no. Bueno. Aquí. Todos están aquí. Gracias a Dios. Ya ven, todos están aquí. Así que los que estén allá en Estados Unidos, pues si quieren regresarse, regresense. Aquí hay muchas cosas muy bonitas. Hay mucha gente muy linda aquí en Capilla y lo hemos estado comprobando. Nosotros vamos a seguir recorriendo a ver qué más encontramos. Ustedes no se muevan, están en videos de México. Causó bastante admiración porque se ve riquísimo. Señor, ¿cuál es su nombre? José Negrete. Don José, ¿qué es lo que usted está vendiendo? ¿Qué vende? Churro con cajeta. ¿Churro con cajeta? Yo vengo de Arandas. Usted viene de Arandas, ya ve que no estaba yo tan equivocado. ¿Usted es el que estaba allá en las fiestas de Arandas? Allí junto a la campana. Sí, sí lo vi, pero los que estaba haciendo aquella a veces eran como más largos, ¿no? Hoy siempre lo hago así. ¿Sí? ¿Y lo abre y le mete la cajeta? Sí. Ay, oiga, qué rico. ¿Y por qué la diferencia, cuál es la diferencia en la masa con los churros tradicionales? Pues es la misma masa esta. ¿Es igual? Es igual. Nada más es la forma diferente. A ver, ¿qué hace acá Don José? ¿Qué anda haciendo Don José? A ver, yo creí que nos iba a enseñar la masa. Creí que nos iba a enseñar la masa. ¿Dónde está la masa? A ver. Ah, acá está la masa. Sí, pues es igual a la de los churros. Nada más que la otra se hace con la duya especial, ¿verdad? Con molde, con jeringa. Ajá, ¿y esta usted la hace amasándola? Sí. Ándele, pues. Yo ya no hice el otro porque para la gente garrota que hay, muy tacaña, llegaban con niños, o sea, yo como el churros, ese delgado a peso, este vale a cinco, déles de a peso. Con carros nuevos del año, con un molde para abajo, ya no lo hago. No, pues mejor así. Como para la cerveza si tiene, para el tequila y para los niños no tiene nada, me da mucho coraje a mí. Ya ven, también gasten en sus hijos, no sean marros, no solamente. Ay, ¿yo qué hago con la basura acá? Ay, el muchacho del mercado con la basura acá. Ya está, don José, por lo dejamos que siga trabajando, muchas gracias. Me gustan un churro. Betito, ¿quieres churro? Al ratito vamos a darnos una voltita a comernos uno. ¿Sale, don José? A la hora que gusten. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Qué chido es esto, de verdad. En serio, la gente aquí en todo lo que es Los Altos de Jalisco, es de buen corazón. De verdad, es así como, como bien sabe cómo. Yo no sé, pero yo me la estoy pasando muy bien aquí en Capilla y Guadalupe. ¿Sabes qué quiero, Beto? Para todos los que digan quién es Beto, señor camarógrafo, él es Beto. Luego les hago una toma, nada más que no lo hago porque se pueden ustedes espantar. Imagínense que ustedes estén comiendo algo ahorita en su casa y la voltean. ¡Feliz Navidad, señor! Que le vaya a decir, nunca falta el dominguero, Dios mío. ¿En qué vamos? Ah, en Beto. Beto, vamos al Parque de los Charros. Quiero conocer el Parque de los Charros. ¿Sabes? Bueno. ¿Caminando? ¿No podemos agarrar un camión? ¿Un taxi? Beto paga. ¡Vámonos! ¿No podemos agarrar un camión? Fíjense que cuando estábamos platicando con el Dr. Mario, que nos dio una extensa explicación de Capilla de Guadalupe, nos dijo que algo de lo más nuevo es este asilo Madre Teresa de Calcuta. Pues para todos ustedes que ya no les tocó conocerlo, nada más para que... Una ojeadita, se ve que están bastante cómodos, estoy viendo ahí. No queremos entrar porque me va a dar agüite, yo estoy bien chillona. Pero bueno, para todos los viejitos que necesitan un lugar aquí en Capilla de Guadalupe, ya les hicieron este lugar. Y vamos a seguir porque aquí derecho me dijeron que ya está el Parque de los Charros. Yo quiero conocerlo, así que si me acompañan, pues vámonos, ¿no? Beto, vámonos. Después de un largo recorrido, ¿cuál largo? Ni que estuviera tan grande Capilla. No, pero bueno, ya estábamos buscando el parque dedicado a los Charros, ya lo encontramos. Aquí está el monumento, lo que estoy viendo es que no tiene placa, no es coche, yo sé que no es coche, pero tiene que tener una placa conmemorativa en la que diga el nombre, en la que diga la fecha. Yo no sé si a ustedes ya les tocó conocer este parque. Está muy tranquilo, como que es una zona que está iniciando porque hay muchas casas en construcción. Está, pues sí, está un poquito a las afueras, lo que eran las afueras, porque ya está pegado obviamente a todo el pueblo de Capilla, al municipio de Capilla de Guadalupe. Pero bueno, este monumento es en honor a los Charros, en honor a todas esas peripecias que hacen, como ya nos había platicado el doctor Mario, pues resulta ser que es una tradición de familia, la familia de Don Juan Franco Franco, ya heredado desde el padre de Don Juan Franco también. Y sigue, continúa toda esa tradición, cuatro campeonatos nacionales Charros se han llevado y los que le faltan. Así que ustedes sigan disfrutando de esto, está muy rico el clima, está así el solecito, el airecito. Yo aquí voy a quedarme un ratito. Si ustedes gustan, están invitados. Estos son videos de México. Estos son videos de México. Estos son videos de México. Estamos en la preparatoria Capilla de Guadalupe. Nos dijo, ¿se acuerdan? Es que nos contó muchas cosas y eso fue lo interesante, que el doctor Mario, como nos contó tanto de Capilla, haga de cuenta que ya lo queríamos conocer todo. Pues yo no conocía la preparatoria, acabamos de llegar. Don Pancho vino amablemente, nos vino a prender aquí las fuentes. Y fíjense, aquí, en esta preparatoria, el doctor Mario Humberto Martín fue director. Por eso es que él nos dijo, vayan y conozcan y pues ya, ya lo estamos conociendo. La verdad que no parece preparatoria. Aquí sí estaban ganas de estudiar así. Y además, chéquense los jardincitos, así como para darse uno de sus escondidas, que yo me imagino que ustedes se han de acordar de esos días, ¿verdad? Nada más que si les tocó el doctor Mario de director, seguramente andaba por aquí afuera y les ha de haber tocado sus regañadas también. Pues bueno, esto es parte, parte de Capilla de Guadalupe. Vamos a dar un recorrido para que ustedes lo recuerden, si les tocó estar aquí. Ahorita no hay chavos, yo quería ver, a ver si sí era cierto que estudiaban aquí en Capilla de Guadalupe. Se me hace que es puro choro, se me hace que no es cierto, pero bueno, nosotros vamos a recorrerlo. La verdad, es un lugar muy bonito. Si ustedes no han tenido la oportunidad, si todavía quieren venir un día, que ya saben que en Capilla se les va a recibir con los brazos abiertos, como lo han hecho con nosotros, pues vengan y disfrútenlo. Lo que sí saben que está bien lejos, esta sí está lejos. ¿Se acuerdan que les dije que ya que el parque del Charro y no sé qué, que ya estaba en las afueritas? No, estas son las afuerotas, pero bueno, si se tienen que venir a pie, pobrecitos, yo lo siento mucho por ustedes. Vamos a dar un recorrido, a ver si no me caigo aquí del puente, porque está como empinado, pero bueno. Ahí hay un libro atrás que sí es cierto, Ebeto, la sabiduría viene de Dios. El libro es fuente del conocimiento. Pues bueno, te ilumina Dios y te compro unos libros para que vayas aprendiendo un poquito más, ¿no? Qué bonito es, qué bonito es lo bonito, oigan. A ver si me escondo por ahí, para que no me encuentre nadie. Qué barbaridad, cuánta incoherencia, digo. Así que ustedes están en esto, que son los videos de México. ¿Mi nombre? ¿Les interesa mi nombre? ¿Sí? Ebeto, tú tienes que ser así con la cámara. Sí, bueno, hagan de acuerdo que dijeron que sí. Mi nombre es Monse San Román, estos son videos de México. Estamos en Capilla de Guadalupe y yo les mando un beso hasta Los Ángeles. Seguimos disfrutando. ¿Quién creen que me encontré? Don Pancho, no se me vaya, oiga. No, ya lo agarré, ya qué. Oiga, a ver, platíqueme. Venga, vamos acá más cerquita para que nos vea la cámara. Platíqueme, usted cuál es su función aquí dentro de la preparatoria de Capilla de Guadalupe. Aquí, pues todo lo que hay. Aquí usted tiene que todo funcione al 100%. Escoba, trapeador, jardines, todo, de un todo, todo. ¿Usted es el encargado de que esto se vea tan bonito? Sí. ¿Usted es el responsable de eso? Yo soy. El doctor Mario nos dijo que vinieramos con usted. Muy bien, sí. ¿Sí? Sí, pues yo soy el que estoy aquí todo el día. Oiga, ¿y dónde están los muchachos? En la tarde. Ah, la prepas en la tarde. Véngase a la tarde, hay 300, 320, 330. ¿Y hay alguno así como para Miguelita? Ahí. Oiga, oiga, don Pancho, platíquenos. Si no se dan sus escondidas por ahí en los jardines, los muchachos. No los dejamos aquí. ¿No? ¿Quién está vigilando? Aquí, a sus órdenes. Ay, ¿a poco le alcanza todo el tiempo para andar recorriendo todo? Sí, hago todo yo. Mírenlo. Y no, 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 no los dejes sus escapaditas de repente, que abajito del puente. Nada, nada. Aquí estamos al pendiente. Ya está, don Pancho. Pues muchas gracias. Qué bonito está todo y qué chido que lo tenga tan limpio y tan cuidado. No huya, no huya, don Pancho. Ya se va porque anda cuidando todo aquí. Qué bárbaro. La verdad es que lo tiene muy bonito y muy buen cuidado. Así que ustedes sigan disfrutándolo. Yo me voy para allá. Yo me voy para allá. Y algo de lo más tradicional, efectivamente, en esta zona de los altos de Esco, fue el tequila. Nada más ahí atrás están los... Ustedes van a decir, oigan, la conductora como que traía otra blusa, otra... Sí, traía un suéter encima. Déjenme comentarles el punto. Realmente estamos lejos de Capilla. Beto me dijo que era por allá. Caminé como 40 kilómetros para allá. No era para allá. Me dijeron, vete para allá. Y Beto me dijo, sí, vete para allá. Como 40 baches pasé. Me dio calor, entonces me tuve que quitar el suéter. Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí en esta tequilera. Que bueno, no es por comercial, pero... Oiga, pues ya que estamos aquí tenemos que presumir. A lo mejor a alguno de ustedes le tocó trabajar aquí en esta empresa. La Tequila 3030. Agroindustria de Guadalajara. Orgullosamente de Capilla de Guadalupe. Así es, gente chambeadora. Jeta, ya, bájale, pues. El chiste es que nos hubiera gustado entrar, probar. Si estamos entrando a la paletería y probamos las paletas. Si vamos a la frutería y probamos las frutas. ¿Están de acuerdo que si llegamos a la tequilera tenemos que probar el tequila? Pero bueno, no, porque tenemos que seguir nuestro recorrido. Pero lo importante es que ustedes están en esto que son videos de México. Y si quieren ustedes saber qué otros videos tenemos. O quieren conocer un poquito más de información. ¿Qué les parece si en el ciberespacio se ponen a navegar www.videosdemitierra.com Ahí pueden encontrar muchas cosas bien bonitas. Sí, ingresen a la página si ustedes a lo mejor están buscando el video de alguna ciudad, de algún pueblo, de algún municipio. Chéquenlo ahí, pónganse en contacto con nosotros. Y mientras tanto seguimos aquí en esto que es Capilla de Guadalupe, la tequilera y el calor que me está dando. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.